G, secreto, el biberón, esta canción va dedicada para aquella mujer que de un momento a otro se robó mi corazón Tú eres la mujer que a mí me hace feliz, tú eres mi mami y yo soy el hombre que te apuesto pa' ti Yo estoy pa' ti, sí, contigo mi vida es diferente y no me importa lo que comente la gente Tú eres la que me tiene de mente, yo soy tu tigre, tu delincuente Yo soy tu tigre, el hombre que te quiere, el que te ama Yo soy tu tigre, el que te pone lo que es la cama Yo soy tu tigre, el dueño de ti y de tu corazón Yo soy tu tigre, el que te da leche, yo soy tu biberón Tú eres la mujer que quiero, sí, tú eres mi embrota, la que me tiene loco, mi burbuja, mi bellota La que de un momento a otro se entregó y cambió mi vida Estaba perdido en un callejón y porque encontré la salida Te amo por quererme en las buenas y en las malas Y te amo porque por ti no hubo una calle en la sala Me conociste en la calle con todo mi respeto Y te enamoraste de mí, no porque yo soy secreto Sino porque tu amor es puro y verdadero A ti no te importa que me digan ladrón Y a mí no me importa que te digan cuero Te quiero y se lo grito a los cuatro vientos Si algún día me porté mal contigo Perdón, lo siento a tu lado No soy feliz, no conozco el sufrimiento Y gracias por no abortar al niño que llevabas dentro Tú eres la mujer que a mí me hace feliz Tú eres mi mami Yo soy el hombre que te ha puesto pa' ti Yo estoy pa' ti, sí Yo soy tu tigre El hombre que te quiere, el que te ama Yo soy tu tigre El que te pone lo que es la cama Yo soy tu tigre El sueño de ti y de tu corazón Yo soy tu tigre El que te da leche, soy tu vivero Black R.D. produciendo Yo soy tu tigre La cosa, récord La cultura, récord 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 Caldo El que la salga Tú lo conoces José Alberto, el puño El puño De baile, de cuquito, de hueso Marino dólar, el mono Paella El biberón Teco De calle Estudio Sobrenombre José 27 Zeta Jung La niña rica Cuquito Dile a María Que lo llencé El oficial Que lo llencé Debe Que lo llencé ¡Gracias!